Este momento es un momento muy bonito Porque se restaura la vida Hay un salmo que dice Dios de los ejércitos Restáurame, que brille tu rostro Y me salve Por la restauración viene la salvación La salvación se materializa aquí y ahora Cuando te devuelven tu originalidad Cuando te devuelven tu inocencia Que se puede recuperar la inocencia Por supuesto, si se puede recuperar El Señor la recupera para ti y para mí Puede que en ti hoy haya mucha malicia El Señor te quiere devolver la inocencia Inocencia Que viene de inox Significa que no huele mal Que huele bien Así que el Señor te devuelve el buen olor Te quita el mal olor espiritual Y tú Aprendes, adoptas El buen olor de Cristo Así dice la palabra A través del apóstol Pablo El buen olor de Cristo Dios de los ejércitos Restáuranos Que brille tu rostro Y nos salve Sobre esta noche Sobre esta sol En esta lucha No más que estoy ahora Alumbra tu rostro Señor Sobre mi amor Sobre mi amor Sobre la luz Que percibo ahora Que brille tu rostro Señor Que brille tu rostro Señor Que brille tu rostro Señor Se restaurará mi vida Se restaurará mi amor Que brille tu rostro Señor Que brille tu rostro Señor Se restaurará mi vida Se restaurará mi amor Mira Dice el Señor En su palabra Que Él ha venido A restaurar Las ruinas de Jerusalén En medio de tu soledad El Señor El Señor viene Y te restaura Puede ser que En esta noche Sientas una tremenda soledad Un tremendo vacío Una tremenda insatisfacción Insatisfacción El Señor El Señor viene Y toma tu vida Y te saca de esa soledad De ese vacío De esa insatisfacción Y creo que es un momento oportuno Para decirle al Señor Restáurame Sácame de esta sensación subjetiva Que se llama soledad Y restáurame Señor Que yo reciba en esta noche La gracia De sentirme Acompañado Muy acompañado por Ti Restaura Mi vida Y sácame de ese vacío Que yo sienta la gracia Que Tú me llenas Tú me llenas Porque cuando no me siento Así Salgo a buscar Algo O alguien Que me llene Y lo único que encuentro Es que eso que busco Para pretender llenar mi vacío Me produce un vacío mayor Hace un agujero Más profundo Y más oscuro Dentro de mí Quiero sentirme acompañado Señor por Ti Quiero que Tú me llenes Quiero encontrarle El sentido a mi vida En Ti Quiero descubrir La dirección Que me lleve A puerto seguro Que me conduzca Al verdadero destino Y Tú sabes Señor Que me muevo en distintas direcciones No sé buscando Y quiero que en esta noche Tú me des dirección Tú me llenes Quiero recibir Quiero recibir compañía De parte de Ti Señor Y quiero Señor Que me levantes De mis propias ruinas Espirituales Espirituales Porque si bien Las ruinas materiales Son desastrosas Mucho más Señor Las ruinas espirituales Edifica Señor Sobre mis ruinas Te pido en esta noche Que construyas Una obra mayor Sobre mis ruinas Restáurame Que brille Tu rostro Y me salve Sobre mis ruinas Sobre mis ruinas Sobre mis ruinas Sobre mis ruinas Salga mi Dios, salga la luz, que percibo ahora, que brille tu rostro Señor, 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 se resablará mi vida, se resablará mi amor. Mira dice, dice este tema, Señor restaura mi primer amor, Señor restaura mi libertad, Señor restaura la paz que perdí. Y vamos por partes, yo te invito a que cierres tus ojos y le pidas al Señor que restaure tu primer amor. ¿Cuál es tu primer amor? Recuerda cuando eras ingenuo, inocente, limpio de corazón, recuerda cuando eras auténtico, genuino, cuando libremente decías la verdad, cuando no tenías ni prevenciones, ni pretensiones de ninguna clase, recuerda, recuerda cuando deseabas ardientemente hacer tu primera comunión, Recuerda cuando el Señor te hizo un llamado especial, recuerda cuando el Señor te sacó del fango de tus pecados, recuerda eso, El fervor que experimentabas, el ardor espiritual que vivías dentro, el gusto que te daba estar a los pies del Señor. Y ahora, como ha cambiado todo para ti, como te has apagado, como has dejado apagar el fuego transformador del Espíritu, Como has bajado la guardia, como has dejado de atizar el fuego del Espíritu Santo, como le has mermado a la oración, Como te has distanciado de ti mismo, como has dejado de valorar las cosas lindas e importantes de la vida, Pero el Señor puede hacer esa obra en esta noche y te puede restaurar el amor primero. Dice la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, Conozco tu esfuerzo, conozco tu trabajo, conozco tu lucha, Conozco que detestas el mal, pero tengo algo en contra tuya y es que has perdido el amor primero, Es que has menguado en el amor. Y por eso te aconsejo, que compres lirios para tus ojos y puedas ver, Porque aunque crees que estás vestido, soy capaz de descubrir tu penosa desnudez, Y aunque crees que ves, sé que estás completamente ciego, Dile al Señor en esta noche, que te restaure el amor primero, Que tú vuelvas a sentir lo que sentías antes, Que tú vuelvas a creer como creías antes, Que tú vuelvas a esperar en Él como esperabas en Él, Que tú vuelvas a confiar como confiabas en Él, Que tú vuelvas a celebrar como celebrabas en su presencia, Que tú vuelvas a alabarlo como lo alababas antes, Que tú vuelvas a conversar y a dialogar ratos importantes como lo hacías en otro tiempo, Señor, Señor, restáuranos, Que brille tu rostro y nos salve. Sobre esta noche, Sobre esta sol, En Estados Unidos, No más que estoy ahora, A lugar de un rostro, Señor, Salta a mi amor, Salta a mi, Salta a la cruz, Que te sigo ahora, Que brille tu rostro, Señor, Que brille tu rostro Señor, que brille tu rostro Señor Y se les abrará mi vida, se les abrará mi amor Que brille tu rostro Señor, que brille tu rostro Señor Y se les abrará mi vida, se les abrará mi amor Ahora le vamos a decir al Señor que restaure nuestra libertad Quisiera ponerte en contexto y decirte con la palabra del Señor La verdad os hará libres, permaneced en la libertad Porque para ser libres, Cristo ya nos libertó Cuando se embolató tu libertad, cuando dejaste de ser libre Cuando permitiste que te pusieran tantas cadenas Que te encerraran en tu propia prisión Que fueras víctima de tus propios apegos De tus propios vicios De tus propias obsesiones De tus propias manías ¿Qué pasó? ¿Cuándo se te olvidó ser hijo y te convertiste en un esclavo? ¿Qué pasó? ¿Cuándo dejó de importar la opinión de Dios para ti Y comenzó a importar la opinión de un mundo de personas Cuando dejaste a Dios como dueño Y le entregaste el cetro y la corona A cosas y personas que no valen la pena Cuando le entregaste el título de propiedad A quien no tenía por qué recibirlo ¿Cuándo se te olvidó que ese título de propiedad Solo le pertenece a Dios? ¿Cuándo te dejaste arrastrar por tantos vicios? ¿Cuándo tantas cosas se volvieron tan indispensables en tu vida? ¿Sin serlo realmente? ¿Cuándo se generaron tantos apegos que llegaste a creer Que sin eso, sin ese alguien o sin esa cosa No era posible la vida ¿Qué pasó? ¿Cuándo te dejaste poner las cadenas Y cuándo te dejaste encerrar en tu propia cárcel? ¿Cuándo comenzaste a depender de tantas cosas? ¿Cuándo te independizaste de Dios Y te volviste tan dependiente del mundo? ¿Qué pasó? Y por eso en esta noche Que has venido a este encuentro Porque decidiste venir Porque aceptaste la invitación de alguien A quien Dios mandó Para que te dijera que vinieras y estuvieras aquí Porque estás pasando por una situación Dios se vale de tantas cosas Pero finalmente te trajo y te ha puesto En este lugar para tu bien Ahora que estás aquí Dile al Señor que tú quieres que Él restaure tu libertad Restaura Señor nuestra libertad Enséñanos a depender exclusivamente de ti Y a independizarnos de todo lo demás ¡Gracias! Amén 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 No más mi sol y ahora, alumbra tu rostro, Señor. Sáblame, amor. Sáblame. Sáblalás, que percibo ahora, que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Se desablará mi vida, se desablará mi amor. Que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Se restaurará mi vida Se restaurará mi amor Ahora sigue con tus ojos cerrados El Señor está haciendo una obra poderosa En esta noche, en tu vida Te está sanando Él está haciendo una cirugía De restauración En tu alma Te está devolviendo la originalidad Te está devolviendo la belleza inicial Esa belleza que tenías cuando eras tan solo un niño Una niña Te está devolviendo la autenticidad Te está devolviendo la libertad Te está devolviendo el amor primero Ahora te quiere restaurar la paz La paz que sientes en este momento Es la paz que tú puedes vivir En el escenario de lo cotidiano En lo ordinario de tu vida No sea que solo experimentes esto Cuando estás aquí en el templo La paz que experimentas aquí Es la paz que tendrás que experimentar Las 24 horas Bueno, no sé Qué tan achacosa está tu paz Qué tan lastimada Qué tan herida Qué tan destrozada Qué tan arruinada Está tu paz Está tu paz Señor quiere restaurar tu paz Fue una profecía Fue una promesa El príncipe de la paz Jesús el Mesías La paz no es una palabra No es un concepto Es una persona Se llama Jesús Él es nuestra paz Recibe a Jesús esta noche Acéptalo en tu vida En tu corazón Cuando nació Muchos se alegraron Con su nacimiento Y cantaron Gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra A los hombres que Dios ama Cuando creció y se volvió un hombre Formó un grupo Eran sus discípulos Y los envió Y les dijo que Cuando entraran en una casa Saludaran con la paz Shalom Cuando resucitó Después de haber muerto en cruz Los discípulos experimentaron su presencia Y con su presencia Un saludo de paz Indescriptible Shalom Porque ellos estaban muertos de miedo Y la presencia de Jesús Exorcizó todos los miedos Recibieron la paz Shalom Estraigo la paz El miedo se les convirtió en alegría Y salieron valerosos a anunciar Que Él no estaba muerto Que Él estaba muerto Y déjame decirte que la paz No es ausencia de problemas No es que desaparezcan tus problemas No es que la vida sea tan Cómoda Y tan confortable No es eso Jesús le dice a los discípulos Les doy la paz Pero no como el mundo la da No era la paz romana Todos amedrentados Y todos amenazados No era la paz romana Fruto de la opresión Era la paz vital La paz interior La paz en medio de la tormenta La paz en medio de la persecución La paz en medio de la escasez La paz en medio del martirio Había algo en ellos Que las turbaciones externas No lograban penetrar el interior Y se conservaban en paz Se conservaban alegres Incluso cuando eran lastimados Golpeados Castigados Pídele al Señor en esta noche Que restaure tu paz ¿Perdiste la paz? Por tus deseos Que se volvieron Obsesiones Por tus enojos internos Por tus miedos Por tus vergüenzas Por tus culpas Por tus prisas ¿Perdiste la paz? ¿Qué te hizo perder la paz? Tus prisas Tus vergüenzas Tus vergüenzas Tus enojos Tus miedos Tus miedos Tu desconfianza Tu inseguridad Barre en esta noche Barre de tu corazón Toda esa basura Bárrela Para que quede tu corazón Sumergido En el océano inmenso Del amor Imagina que estás Barriendo de tu corazón El miedo El miedo Que te quita la paz La vergüenza Que te quita la paz La culpa Por los hechos Del pasado Que te quitan La paz Los miedos Que te quitan La paz Los enojos Que te quitan La paz Barre Las prisas Y los afanes Que te quitan La paz Y que en tu corazón Solo quede El amor Y que puedas Sumergirte En esta noche En ese océano Inmenso De amor ¿Cómo restaura El Señor La vida? ¿Cómo reconstruye? Y déjame decirte Que el Señor No hace remiendos No los hace Él hace Criaturas nuevas Porque Él es El recreador Y en Cristo Hemos sido Recreados Regenerados Restáuranos Señor Que brille Tu rostro Y nos salve Sobre esta noche Sobre esta Sobre esta Apenas Estadunas No más No más Mi son Ahora Alumbra Tu rostro Señor Sambla Sambla Mi amor Sambla Mi amor Sambla Sambla La luz Que percibo Ahora Que brille Tu rostro Señor Que brille Tu rostro Señor Se les hablará Mi vida Se les hablará Mi amor Que brille Tu rostro Señor Que brille Tu rostro Señor Se les hablará Mi vida Se les hablará Mi amor Ahora deja que el Espíritu Santo Sople sobre ti Deja que el Espíritu de Dios Sople sobre ti Y con su aliento Con su soplo Descongele la dureza De tu corazón Y con su soplo Y con su soplo Limpie las impurezas Del alma Deja que el Espíritu Santo Lo haga Él lo sabe hacer Lo puede hacer Lo quiere hacer Deja que el Espíritu Santo Con su aliento Descongele la dureza De tu corazón Y con su soplo Barra Las impurezas Del alma Que barra La envidia Que barra La lujuria Que barra La ira Que barra La soberbia Que barra La avaricia La codicia Que barra La gula La pereza Que barra La infidelidad Que barra La deshonestidad Que barra El engaño Que barra La superficialidad Que barra Los malos comentarios Las falsas palabras Que barra El egoísmo El desamor Que barra Toda deshonra Que barra Toda expresión De muerte Que barra Toda impureza Espíritu Santo Con tu aliento Descongela La dureza De mi corazón Y con tu soplo Barre las impurezas De mi alma Jesús Jesús mi Señor Y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido Hasta hoy De todo corazón Porque con ellos Ofendí a un Dios Tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío En que por tu infinita Misericordia Me has de conceder El perdón De mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Mira si puedes Ponerte de rodillas Porque tu salud Te lo permite Si no te pones De pies Simplemente Y deben pasar Dos cosas Primero Que tu estés Arrepentido De tus faltas De tus fallos De tus errores Bueno Habrá personas Que dicen Yo no me arrepiento De nada Pues ahí Debe haber Cierta soberbia Porque en realidad Aunque todo Trae un aprendizaje Y produce Algo productivo En la vida Algo bueno Porque así es Dice la misma Palabra del Señor Que todo contribuye Creo que hay cosas Que si Pasaron Pero no Tendrían por qué Haber pasado Mira te voy a poner Un ejemplo Si alguna vez Tuve Un Una ligereza Con mi madre Yo te Te confieso Que me arrepiento De eso Si tuve una Ligereza Con la persona Que más He amado Claro que me Arrepiento De eso Hay cosas En la vida Que uno dice Caramba Que falla Que esto Me haya pasado Que yo haya hecho Esto Si Y eso No significa Que no podamos Capitalizar Desde ahí Si podemos Capitalizar Pero también La humildad Para ponernos De cara a la verdad Y reconocer Que eso Que hicimos No estuvo Bien hecho Entonces Entonces ese Primer punto Y el segundo Punto Un compromiso Enorme Para crecer Mejorar Para darle Paso al amor Para darle Paso al perdón Para darle Paso al servicio Son esas Dos cosas Que tú Tengas la humildad Para decir Que falla Que esto Pasó No debió Haber pasado Reconozco Delante De Dios Que eso No estuvo Bien Y delante De mis Hermanos Y me comprometo A ser mejor Persona Dios Todopoderoso Que reconcilió Al mundo Por la muerte Y resurrección De su hijo Y nos envió El Espíritu Santo Para la remisión De nuestros Pecados Nos conceda Por el ministerio De la iglesia El perdón La paz La restauración Nos declaramos En esta noche En el nombre De Jesús Por la fuerza Del Espíritu Y la misericordia Del Padre Limpios Libres Sanos Perdonados Y salvos Amén Alabado sea El Señor Por eso De la primera carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Que la gente Solo vea En nosotros Servidores de Cristo Administradores De los misterios De Dios Ahora En un administrador Lo que se busca Es que sea fiel Para mí Lo de menos Es que me pidáis Cuentas Vosotros O un tribunal Humano Ni siquiera Yo me pido Cuentas La conciencia Es verdad No me remuerde Pero tampoco Por eso Quedo asuelto Mi juez Es el Señor Así pues No juzguéis Antes de tiempo Dejad que venga El Señor Él iluminará Lo que esconde Las tinieblas Y pondrán Descubiertos Los designios Del corazón Entonces Cada uno Recibirá La alabanza De Dios Palabra De Dios El Señor Es quien salva A los justos Confía en el Señor Y haz el bien Habita tu tierra Y practica la lealtad Sea el Señor Tu delicia Y Él te dará Lo que pide tu corazón El Señor Es quien salva A los justos Encomienda tu camino Al Señor Confía en Él Y Él actuará Hará tu justicia Como el amanecer Tu derecho Como el mediodía El Señor Es quien salva A los justos Apártate del mal Y haz el bien Y siempre tendrás Una casa Porque el Señor Ama la justicia Y no abandona A sus fieles El Señor Es quien salva A los justos Él es su alcázar En el peligro El Señor Los protege Y los libra Los libra De los malvados Y los salva Porque se acogen A Él El Señor Es quien salva A los justos El Señor Está con nosotros Les anuncio A Jesús Su buena noticia Según San Lucas En aquel tiempo Dijeron a Jesús Los fariseos Y los escribas Los discípulos De Juan Ayunan Muy a menudo Y oran Y los de los fariseos También En cambio Los tuyos A comer Y a beber Jesús les contestó ¿Queréis que ayunen Los amigos del novio Mientras el novio Está con ellos? Llegará el día En que se lo lleven Y entonces Ayunarán Y añadió Esta parábola Nadie recorta Una pieza De un manto nuevo Para ponérsela A un manto viejo Porque se estropea El nuevo Y la pieza No le pega Al viejo Nadie Echa vino nuevo En odres viejos Porque el vino nuevo Revienta los odres Se derrama Y los odres Se estropean A vino nuevo Odres nuevos Nadie que cate Vino añejo Quiere del nuevo Pues dirá Está bueno el añejo Palabra del Señor Se pueden sentar Realmente Yo quiero confesarles Una cosa Yo En estas eucaristías De primer viernes Me siento muy realizado Y me siento muy realizado Porque No gasto prisas Los que vienen Saben a que vienen No pasa así Pues con otras celebraciones Donde uno encuentra Un Una asamblea Muy heterogénea Pero aquí En la misa De los primeros viernes La asamblea Es muy homogénea Porque es una asamblea Que ha caminado Y que disfruta De cada momento Que vamos celebrando Que se saborea Por el don De la piedad Si es una hora Si es una hora y media Si son dos horas Entienden que El tiempo Es de Dios El espacio Y la eternidad Así que esto Me hace Muy feliz Yo lo confieso Me hace mucho bien Espiritual Celebrar de esta manera Además porque Creo también que Se hace presente El espíritu Restaurador De Dios En nuestra vida De una manera singular Vamos a la palabra De la primera lectura De Pablo a los Corintios Dice Así pues No juzguéis Antes de tiempo Dejad que venga El Señor Yo pudiera hacer Perfectamente La traducción Dejad que lo haga El Señor Y dejad que lo haga El Señor Porque Dios Si juzga Pero juzga Con misericordia Dios juzga Como juzga Un abuelito O como juzga Un abuelita Sobre todo Un abuelito O una abuelita Que está En el punto Más alto De la espiritualidad Porque es necesario Pues Que en la Adultez Hayamos llegado Al punto Más alto De la espiritualidad Porque igual Puede pasar Que lleguen La vejez Es decir La edad Cronológica De la vejez Y aún No seamos Lo suficientemente Maduros Espiritualmente Ojalá No nos pase Eso Miren La palabra Del Señor Dice Nos vamos Deteriorando Por fuera Y a la vez Transformando Por dentro Cuando usted Se mire Al espejo Y diga Uy Tengo El italiano Bueno El alemán Usted lo conoce Puede que El italiano No Usted diga Tengo El italiano El italiano Es el franco Deterioro Es sí No importa No No se sienta Mal por eso Acuérdese De esta palabra Nos vamos Deteriorando Por fuera Y a la vez Renovando Por dentro Es eso Por eso Los adultos Mayores Que han hecho El camino Gozan De una Sensatez De una Sabiduría Y de una Madurez espiritual Hermosa Algunos De los Presentes Tendrán Que dar Testimonio De sus Padres Que ven En sus Padres Unos seres Sensatos Sabios Maduros Y ese Punto De madurez Espiritual Hace Que tú No juzgues A nadie Sino Que Comprendas Y sientas Una tremenda Compasión Y una Tremenda Misericordia Por todos Y la Palabra Que hemos Proclamado En la Primera Lectura Dice Así Pues No Juzguéis Antes De Tiempo Dejad Que Dios Lo haga Que Dios Lo hará Con misericordia Porque La Justicia De Dios Se llama Misericordia La Justicia De los Hombres Es darle A cada Uno Según Su Merecimiento Esa es la Justicia Nuestra Pero la Justicia De Dios Rebasa El Límite De la Justicia Humana Y Dios Nos juzga Con misericordia Porque Aunque No Hayamos Hecho Bien Las Cosas Él Tiene Otro Tanto De Amor Y De Bendición Para Darnos Es Eso Mira Así Tú No Hayas Hecho Bien Las Cosas Dios Tiene Otro Tanto De Unción De Amor Y De Bendición Para Darte Y Tú Dices Pero Si No Hecho Bien Las Cosas Y Cómo Que El Señor Me Sigue Bendiciendo Y Cómo Que El Y Cómo Que El Señor Me Sigue Amando Y Regalando Tantas Cosas Por Su Misericordia Yo También Tengo Que Volverme A Confesar Con Ustedes Y Francamente Les Digo Hay Épocas De Mucho Pecado En Mí Que Yo Digo Como Estoy De Empecatado No De Empetacado Sino De Empecatado Y En Medio De Mis Debilidades Y De Mi Pecado O De Mis Pecados Salgo A Celebrar La Eucaristía Salgo A orar Con Ustedes Y Me Estremezco Por Dentro Porque El Señor No Le Importa Y Me Unge Y Me Bendice Y Me Da Palabra Y Yo Digo A Pesar De Todas Mis Faltas Dios Tiene Otro Tanto Para Mí Y Me Sigue Ungiendo Y Me Sigue Amando Y Me Sigue Dando Palabra Y Me Sigue Bendiciendo Porque Él Me Juzga Y Me Juzga Con Misericordia No Me Da Según Lo Que Merezco Me Da Siempre Más De Lo Que Merezco Porque Su Misericordia Es Eterna Y Su Ternura No Tiene Medida Alabado Sea El Señor Por Eso Y Yo Creo Que A usted También Le Ha Pasado Así Porque Es Imposible Que Solo Me Pase A Mí Yo Creo Que A usted También Le Ha Pasado Que Usted Dice Como La Embarrado Y El Señor Me Sigue Ayudando Y Me Sigue Sacando Del Fango Y Me Sigue Iluminando Y Me Sigue Consolando Y Me Sigue Fortaleciendo Y Me Sigue Ayudando Caramba Como Hecho Las Cosas A Mi Manera Y Dios Sigue Llenándome De Gracia Y De Bendición Por Eso El Salmo Que Hemos Respondido Dice El Señor Es Quien Salva A Los Justos Pero Yo Le Agregaría Esto El Señor Es Quien Salva A Los Justos Y A Los Injustos Que Gracia Que El Señor Solo Salve A Los Justos Pues El Justo Su Justicia Lo Salva Pero La Gracia Es Que El Señor Salva A Los Justos Y A Los Injustos A Los Pedro Justos Y A Los Pedro Injustos Si Usted Me Dice Padre No Será Que Usted Está Acomodando La Palabra No 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 La Estoy Acomodando Y Le Voy A Decir Por Qué En El Antiguo Testamento Hay Una Historia Que Yo No Sé Si Ustedes La Han Escuchado La Han Leído Que Se Llama La Historia De La Casta Susana La Casta Susana Una Mujer Muy Bella Que Un Día Mientras Se Bañaba Unos Viejitos Verdes La Estaban Espiendo Y ahí es donde uno se da cuenta que viejos verdes ha habido toda la vida no son nuevos es de siempre y les entró los visitó el deseo y pues solicitaron a Susana la casta y Susana dijo no ni riesgos yo con ustedes tan babosos no me acuesto bueno no no dijo eso pero yo me imagino la casta Susana era más refinada y exquisita ahora los viejitos le dijeron si tú no te acuestas con nosotros nosotros te vamos a denunciar y vamos a decir que tú antes nos estabas acosando a nosotros que tal y ella dijo lo que sea pero yo no voy a defraudar a mi Dios y no voy a caer en la impureza finalmente ya iban a matar a Susana cuando el rey pidió la versión por separado de cada uno de los viejitos y se dio cuenta que cada versión era distinta o sea que no coincidían las versiones y entonces se enteró que no era el pecado de Susana sino que el pecado era de aquellos viejos y dice la palabra de Dios termina el texto ojalá tuviera la cita búsquenlo dice el texto en aquella ocasión Dios salvó la vida de una inocente y eso es en el Antiguo Testamento y la concepción del Antiguo Testamento es que Dios salva a los inocentes Dios salva a los justos pero viene Jesús y rompe el molde y viene a enseñarnos que Dios no solo salva a los justos que también salva a los culpables y por eso hay dos escenas maravillosas la primera la mujer adúltera que la habían encontrado en flagrante adulterio era culpable escuchen era culpable es decir no le estaban haciendo una calumnia no le estaban haciendo un chisme era verdad la encontraron en flagrante adulterio era culpable y Dios la salvó en su Hijo Jesucristo y la otra escena es en la cruz el ladrón era culpable no es que lo metieron en un chisme diciendo que se había robado tres gallinas y dos pollos no era verdad que era un ladrón pidió clemencia imploró misericordia y Jesús le dijo te lo aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso así que tengan esta certeza Dios salva a justos y a injustos y cuando el injusto toma la decisión de reconocer su error y de acogerse a la misericordia de Dios el Señor lo juzga con misericordia ¿por qué? porque él levanta del polvo al desvalido y alza de la basura al pobre si no fuera así entonces ustedes y yo no estaríamos acá porque aquí lo único que hay es una asamblea de injustos empezando por quien les habla somos un grupo de injustos pero precisamente porque sabemos que Jesús que Dios en Jesús salva a los injustos por eso hemos venido porque no queremos vivir en condenación porque queremos experimentar la salvación aquí y ahora y en la eternidad y luego digamos algo del evangelio dice el texto los fariseos están molestos porque los discípulos de Jesús son como un tanto relajados son frescos Pagola Antonio Pagola es un teólogo de España dice habla de Jesús de una manera muy linda y dice que Dios es biofílico cuando dice que Dios es biofílico Dios Jesús bio vida filio filio amigo está diciendo que Jesús es amigo de la que de la vida la biofilia es la amistad con la vida ojalá todos seamos biofílicos que tengamos una tremenda amistad y una tremenda relación con la vida Jesús es amigo de la vida así que Él no ha venido a digamos que a reprimir la vida sino a darle plenitud a la vida por eso hermanos ustedes que son cristianos igual que yo nada que reprima la vida todo que plenifique la vida por eso uno no puede volverse ni tan escrupuloso ni tan moralista porque no es ahí donde está el secreto no son mis escrúpulos y mis moralismos los que me salvan es la gracia de Dios que me hace amigo de la vida y que me hace un gozón de la vida porque además quiero decirles que los cristianos somos unos gozones de la vida somos unos gozones porque hacemos fiesta con todo hacemos fiesta con la vida hacemos fiesta con la muerte hacemos fiesta con la enfermedad todo lo celebramos celebramos todo eso nos lo enseñó a nosotros Jesús así que un cristiano consecuente con su con su maestro tendrá que ser un gozón de la vida y no anular la vida ni reprimir la vida sino buscar que la vida sea plena cuando digo que no reprimir la vida y buscar la plenitud de la vida lo que en realidad quiero decirles es que uno la puede pasar muy bien sin hacerse daño y sin hacerle daño ojo con eso no hay que ir por la vida todo reprimido no ni con cara de yo no fui ni el que más cara de amargado ponga no sé si ustedes recuerdan que hace pocos años la gente iba a misa como de luto cierto como de luto y entonces las mujeres se ponían una mantilla y no les podía faltar la camándula así fuera para jugar con ella y todos todos ponían la cara así como la viadita porque creíamos que el que más cara de circunstancia pusiera pues ese era más santo no es el que más cara de circunstancia ponga no es el que más se goce esto tan maravilloso que nos ha dado Dios y que nos lo podamos gozar sin reprimir buscando la plenitud desde el amor desde el servicio desde el perdón y que cada uno sienta que se está sollando perdónen esa expresión pero que se está sollando el instante vital y que todo es motivo de gozo y de alegría y que inclusive es capaz de sacarle una risa a aquel que está angustiado y deprimido nada mejor que ir a un velorio y ponerse a contar chistes eso es lo máximo es lo máximo yo tengo que dar testimonio de esto a mí un día me echaron de confama como les parece y otro día me echaron del pablotobón Uribe del hospital porque estaba haciendo demasiada recocha en una habitación bueno no hay que ser tan mal educado como el padre pero si les aconsejo que pongan la mejor cara y la mejor versión ser cristiano no es reprimirse ser cristiano es disfrutar sin dañarse y sin hacerle daño a nadie buscando en cada instante la alegría que nos viene de Dios dice la palabra de Dios la alegría del Señor es nuestra fortaleza como la alegría del Señor así que no es el que más ayune no es el más pálido no es el más demacrado no no es el más lánguido no por favor usted le hace un bien a la vida cuando la acoge con gozo cuando la disfruta cuando la valora cuando la cuida cuando la respeta cuando la recibe con alegría así que los religiosos de la época de Jesús creían que en el ayuno estaba el secreto y que en la mortificación estaba el secreto y que en los sacrificios arduos y penosos estaba el secreto y Jesús viene a decir pero bueno ustedes piensan que mis discípulos son unos bebedores y unos comilones pues bien es que ellos están con el novio y mientras estemos con el novio es imposible ayunar es decir mientras Dios esté en tu vida es imposible que tú pongas cara de acontecido es imposible mientras Dios esté en tu vida es imposible que tu vida palidezca mientras Dios esté en tu vida es imposible que pongas cara lánguida no hay nada más fascinante que descubrir en Dios la verdadera y auténtica alegría de vivir a Dios la honra por los siglos ahora en lo que concierne también al evangelio miren cuando el evangelio habla de vino nuevo en odres nuevos y de tener mucho cuidado que el vino nuevo no vaya a reposar a odres viejos es por lo siguiente mira la acidez del vino nuevo exige un odre un barril nuevo porque si echamos vino nuevo en un odre viejo la acidez rompe el odre y se pierde el vino se pierde el odre y se pierde el vino ambas cosas y que significa esto mira significa algo tan genial como esto el vino representa la alegría y el vino representa la novedad y el vino representa a Jesús 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 es el que trae a tu vida alegría y novedad pero si tú recibes a Jesús con los criterios de tristeza de amargura de inseguridad de desconfianza de miedo ese odre será un odre que viejo y entonces se riega el vino se pierde el vino se pierde Jesús en tu vida y te revientas tú qué significa que cuando tú recibes a Jesús que es el que trae la novedad y la alegría a tu vida tú tienes que renovarte con unos paradigmas nuevos no puedes seguir con el hombre viejo no puedes seguir pensando como pensabas antes no puedes seguir interpretando como interpretabas antes no puedes seguir mirando como mirabas antes no puedes seguir priorizando como priorizabas antes cambia todo en tu vida tú recibes a Jesús que es novedad y alegría y tu vida tendrá que ser una vida nueva porque si tú recibes a Jesús que es alegría y novedad para ti y sigues con los vicios de ayer entonces ni Jesús ni tú se derramará Jesús y te reventarás tú así que por favor yo quisiera terminar esta reflexión diciéndoles ustedes han escuchado demasiado ya ustedes ya han escuchado demasiado cuando van a dar el paso cuando van a tomar la decisión cuando van a hacer el cambio no es por falta de palabra estoy convencido de eso no es por falta de palabra ustedes han sido unos bendecidos y Dios les ha dado mucha palabra es decir Jesús abunda en sus vidas pero hay que dar el paso hay que hacer el cambio para que para que seas odre nuevo y el vino que es Jesús en tu vida no se pierda no se echa a perder por favor te invito a que des el paso y te voy a decir de qué se trata mira siempre hay dos caminos siempre y por favor que bueno que dieras el paso tú puedes decir el hombre el odre viejo mío es un odre que se llama miedo y voy a pasar al odre nuevo que se va a llamar confianza que se va a llamar como confianza ya no más miedos ya has recibido mucha palabra ya has recibido a Jesús que es novedad y alegría para tu vida ya no más miedo ahora confía ahora llénate de confianza tú puedes decir mi odre viejo era la culpa yo vivía lleno de culpas y de remordimientos y el odre nuevo es el aprendizaje ya no más culpas acuérdate que con todo vas a aprender y que todo va a traer una enseñanza y que vas a aprender a capitalizar incluso desde tus errores tu odre viejo era el juicio te encantaba juzgar a todo el mundo te fascinaba señalar te fascinaba murmurar de los demás te fascinaba chismosear te fascinaba dañarle el buen nombre y la buena imagen a los demás ahora tu odre nuevo se llama compasión se llama comprensión se llama misericordia tu odre viejo era queja reclamo exigencia y ahora tu odre nuevo es gratitud antes te quejabas por todo y ahora agradeces todo hay que dar el paso hay que dar el paso de lo contrario toda la palabra que has recibido se va a echar a perder y no está bien que todo lo que has recibido todo lo que has escuchado toda la palabra que el Señor te ha dado se echa a perder y luego tu te revientes y te revientes porque no vas a saber por qué camino tomar porque va a haber dentro de ti una ambigüedad una dualidad una dicotomía una incoherencia te revientas te revientas te invito a dar el paso del miedo a la confianza de la culpa al aprendizaje de la queja a la gratitud del juicio a la compasión vino nuevo odres nuevos al Señor la honra y la gloria por los siglos de los siglos amén gracias